En este caso, para efectos del ejercicio, tenemos ¿a qué nivel está esta herida? ¿Qué vaso pasa ahí? Crítico, ¿un vaso bastante qué? Crítico, tenemos una herida a nivel inguinal, esa herida no la vamos a poder tratar con un torniquete, inmediatamente nos vamos con una técnica de empaquetamiento, ¿qué hago yo? Ubicar el punto fuente sangrado, ¿se observa? Y empezar a rellenar toda la herida, se fue la primer sobregaza y mire cómo quedó, vacío, tomo otra gaza y empiezo, ¿hasta qué? Mire, si ve, relleno todo el tejido, ¿ahora qué hago? Presión, ¿qué pasa con este punto? Podemos nosotros hacer un vendaje cruzado, tomo el apósito, porque necesito que el apósito haga presión sobre qué? Sobre la herida, sobre la herida y lo que voy a hacer es este tipo de vendaje, ¿ok? Mire, para generar estos puntos de presión, ¿listo? Mira, ¿se observan? Da, ¿ves? Listo, puedo hacer esto también, mire, para darle mayor estabilidad a la venda Por ahí Pásenme ese vendaje, Israel La que está empaquetada, la que está en la bolsa No, la que está, no ¡Mire! Tengo una bolsa de solución salina Un truco ¿Qué estoy haciendo con esta bolsita? Presión Yo lo hago con una bolsa de solución salina de 500, nos coloco ahí la bolsa Y mire lo que hago ¿Ves? ¿Qué está? Me está generando esto, un punto de presión Solería, estoy comprimiendo el vaso, mira ¿Se observaron? Sí, señor Sigo pasando la venda como un pañal Y al mismo tiempo, este sistema de vendaje que hice Me está haciendo un aseguramiento de la pelvis Que sospecho una lesión pélvica, ¿se observan? Mire, mira ¿Ves? Ahí mismo estoy movilizando Pelvis ¿Ves? Como dice el colombiano, estoy matando dos pájaros de un solo Tiro Tiro, estoy ocluyendo la hemorragia Y estoy colocando un cinturón Inmovilizando la Pélvico Paso y mire, esto funciona muy bien Mira ¿Ok? Mire, ahí ya cerré mi venda Le engancho En esta parte Enganchamos la venda Y quedó Punto de Presión Presión Siempre tratamos de ubicar un punto de presión Porque en este caso yo tengo un cinturón Pélvico ¡Gracias! ¡Gracias!